Y el hecho de que una situación como esta se haya experimentado en uno, no debe alarmar porque esto no ha pasado en ninguna otra parte del territorio. En caso de que surja un caso más, ya tenemos el procedimiento para actuar. Por eso estamos orientando a toda la familia dominicana de que no debe pagar un solo centavo por la adquisición de los uniformes, de las mochilas, de los zapatos que estamos entregando a los estudiantes. Bueno, realmente yo espero que no sea así. Yo espero que sea un año escolar con tranquilidad, con sosiego en toda la escuela dominicana. Estamos trabajando para crear las mejores condiciones, lo hemos estado haciendo en estos seis años de gestión del presidente Danilo Medina, creando las mejores condiciones tanto para los maestros como para los estudiantes.